Llegar a erigir Boca y River en tiempos pasados era todo un desafío, porque tenías que ganar títulos, tener una carrera contrastada o incluso no podías ser DT de estos equipos si no habías jugado en ello antes, pero parece que en este tiempo la vara bajó considerablemente. Hoy el DT del club atlético Boca Juniors es Diego Martínez, un DT que jamás ganó un título en toda su carrera como director técnico y le está volviendo a pasar lo mismo que le pasa en todos los clubes de primera división. Y en este video vamos a ver por qué, ¿qué está pasando? ¿Es el fin de Diego Martínez en Boca? Vamos a hacer de cuenta que su paso por Godoy Cruz ni siquiera existió, en ese club dirigió 9 partidos donde empató 2, perdió 7 y se retiró del club con una goleada 6 a 1 contra Racing Club de Avellaneda. Ahora vamos con el siguiente, Tigre. Se puede decir que Tigre fue el lugar donde se consagró como un DT de primera, agarró al matador en la B Nacional después del desastre de la primera etapa de Pipo Borosito, lo devolvió a primera división y consolidó jugadores que a día de hoy son fundamentales alrededor del globo terráqueo. Estamos hablando de X Fernández, Facundo Colidio, Mateo Retegui y otros tantos más que también integran varios clubes del fútbol argentino que pelean la zona alta. Hoy por hoy, Diego Martínez, si le preguntás a un hincha de Tigre, es recordado con mucho cariño, pero le volvió a pasar lo de siempre. ¿Y qué es? Después de una gran temporada en primera división donde, por ejemplo, le ganó a River en el Monumental y lo eliminó de la Copa de la Liga y salió subcampeón de dicha competición, tuvo también un buen campeonato local y llegó a semifinales del trofeo de campeones donde perdió contra el Racing de Gago. La siguiente temporada era de plena consolidación del proyecto, cosa que no pudo lograr. ¿Y por qué van a decir? Por la triple competencia. Copa Argentina, en la cual no llegó más allá de los dieciséisavos. Liga local, donde claramente sufrió bastante, ya que el matador quedó abajo del décimo puesto y también en la Copa de la Liga, donde no pudo levantar. Le regalaron también la fase de grupos de la Copa Sudamericana, instancia que el matador sufrió, ya que jugó contra San Pablo, un duro rival que siempre le pone las cosas muy difíciles. Después de siete partidos sin victorias y de que el equipo no le respondiera, Diego Martínez renunció y agarró el siguiente club donde le volvería a pasar lo mismo. Luego del mal paso de Bataglia por Huracán, tuvo que agarrar Diego Martínez, un fierro caliente. Un equipo en zona de descenso. Club Atlético Huracán se encontraba prendido a fuego. La dirigencia de Garzón quemaba un cartucho e iba a buscar a Diego Martínez. El DT tuvo que bajar su caché y de ser pretendido por Boca, tuvo que ir a Huracán a apagar un incendio que él no ocasionó. Heredó también la mala gestión de Dabove, que lo dejó a las puertas de la Libertadores y también lo dejó a las puertas de la B Nacional. Diego Martínez hizo cargo. La verdad que la Liga Profesional fue un desastre. No le echaremos la culpa, ya que el proyecto estaba completamente malparido. Pero se hizo cargo de toda la Copa de la Liga. Y acá vamos a hacer foco en otro punto de lo que para mí es un gran déficit de Diego Martínez. Le cuesta muchísimo concretar. En la Copa de la Liga salió ni más ni menos que puntero sobre el River de De Michelis, que ya tenía horas bajas. Y quedó fuera a las primeras de cambio contra Platense. Después de un gol de Manzanti y que lo empatara Ferreira, perdió desde el punto del penal. Cosa que le volvería a pasar el año siguiente. Se fue en conflicto de Globo. Después de coquetear muchísimo tiempo con Boca, rescindió su contrato. Huracán lo intimó. No hizo caso y se puso la azul y oro. Y ahora vamos con la parte final. Pero no dejemos de bajarle el precio a lo que le costó concretar. Después de una gran Copa de la Liga y de salvarse del descenso, no pudo sacarle provecho a una Copa que luego terminó ganando central. Sin número 5 y sin número 9. En pocas palabras, una Copa que estaba regalada, ya que Boca y River estaban en horas muy bajas. El ciclo de Diego Martínez en Boca es en un momento muy delicado. El Ceneise, último finalista de la Copa Libertadores, este año se abocó completamente a jugar la Sudamericana. En un mercado bastante turbulento, donde perdieron a la gran estrella del último año, Valentín Barco. Pero había joyas a explotar, como Kevin Zenón, Medina y X Fernández. En un balance general podemos decir que el ciclo Martínez ha tenido la misma cantidad de cosas positivas que negativas. Pero nuevamente florece el gran problema de Diego Martínez. Grandes rendimientos que no llevan a ningún título obtenido. Y es que si vamos directamente a los números, Boca en la Copa de la Liga termina cuarto. Ni siquiera acaba primero, en una zona que estaba a pedir. Donde apareció un sorprendente Godoy Cruz. Y nuevamente la Copa de la Liga te demuestra que era para cualquiera. Ya que la final fue entre un Vélez Arfi, el que se comió 5 en el Monumental. Y Estudiantes de la Plata, que se encontraba en horas bastante bajas, luego de perder la final con River. Vamos a darle una positiva a Diego Martínez. Y es que es el DT que más jugo le ha sacado a Cavani este último tiempo. Incluyendo, si quieren, hasta los DTs que ha tenido en Valencia. Actualmente, el DT se encuentra en la cornisa. Ya que hubo un evento que marcó para siempre el ciclo Martínez en 2024. Y es la expulsión del EMA contra Estudiantes de la Plata. Boca este año le ha plantado cara a River en el Monumental y en Córdoba. Ganándole el clásico mata-mata. Pero nuevamente, como sucedió en Tigre, no sirvió de nada. Ya que perdió la semifinal contra Estudiantes por la vía del penal. Una instancia que le pesa mucho al DT. Ahora, podemos decir que se va a jugar la cabeza en la guillotina. Ya que Boca jugará contra Cruzeiro. Y en caso de quedar eliminado, hay altas chances de que su puesto corra peligro. En la Copa de la Liga, el rendimiento se puede decir que fue mediano. Y actualmente, en la Liga Profesional, Boca no levanta cabeza. Se encuentra el puesto décimo para abajo. No encuentra todavía las piezas. Le desarmaron el equipo. Y no hace que ningún jugador se sienta titular sacando a Medina y a Zenón y a Cavani. Hasta Merentiel a veces corre riesgo en su posición. Un mercado de pases dudoso, donde mucha gente sigue diciendo que hay injerencia de Riquelme en los traspasos. Y en la elección de algunos jugadores. Pero yo no me como esa galletita. Para mí, Diego Martínez se encarga de todo, ya que es un DT con bastante autoridad. Y a diferencia de en Tigre y en Huracán, el equipo de Diego Martínez ha tenido un punto muy alto. Que no se ha sostenido. Es más, se puede decir que el prime de este equipo fueron dos semanas o tres. Las de Copa de la Liga mezclada con la de Sudamericana. Pero actualmente Boca no está atravesando un gran momento. Y se puede decir que el mejor momento de Diego Martínez ha vuelto a pasar. Y nuevamente tuvo una oportunidad para salir campeón y sacarse esa espina. Y nuevamente no ha vuelto a concretar. Y para vos, ¿el ciclo de Diego Martínez está llegando a su fin o Boca debe dejarlo trabajar? Yo estoy más para la segunda opción, che. A mí me parece un buen DT. Y con trabajo y con tiempo, puede ser que se le den las cosas. Si quieren compararlo con un DT, Demichelis en su primera experiencia en River. Y siendo el sucesor de Gallardo, consiguió tres títulos. Y Diego Martínez va camino a año en blanco. Y más teniendo en cuenta que este año Boca tiene la obligación de clasificar a Libertadores. Parece que nuevamente el camino no será de Rosas. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan. Los leo en comentarios y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.